No lo sabe, mi amigo Eduardo Carrillo, tácticamente es un portento también. Pues vamos a lo que le importa al aficionado, el porqué del doble 9 y cómo esta manera de jugar le puede hoy al Betis dar muchísimo rendimiento. Por algo tan sencillo, Isidro, como el ir a presionar de manera agresiva, hemos puesto en ese rectángulo un poquito más oscuro, la zona donde el Atlético de Madrid va a intentar sacar el balón jugado con los centrales. Este Atlético hoy, presumiblemente con dos centrales puros que puede ir moviendo la ficha Simeone, va a intentar que desde atrás haya buena salida. Por eso el reparto de un central con un delantero y el otro central con el otro delantero, hombre a hombre en una presión muy, muy agresiva. Eso es una manera de jugar del Betis que necesitamos, ir a campo contrario. A campo contrario con el doble pivote saltando de línea ante cualquier jugador rival que venga a recibir el balón. ¿Y dónde va a estar la clave? Este Atlético de Madrid sufre muchísimo, muchísimo con centros desde esta zona azul que hemos puesto en los costados. Es un equipo que llama la atención por el trabajo táctico de Simeone, pero todos los centros que van a espaldas del central más alejado, es decir, un centro de Aitor Ruibal que hoy presumiblemente juegue como lateral, pero ya saben que Aitor es un carrilero. Todos los centros que vayan alejados, es decir, aquí a este palo, al palo más alejado, al segundo palo, es una invitación, es un caramelo para los extremos béticos. Sufre mucho el Cholo, sufre mucho el Atlético con esta manera de jugar. ¿Cuál es la alternativa? Tal vez hoy un poquito tirando de esa manera de jugar que quiere Peleguini de talento. El que Abde, en lugar de jugar tan puro, se meta también por dentro. Y el que Fornal, que eso sí lo hacen muy a menudo, se meta también por dentro. Es decir, un Betis profundo por los costados, pero con más versatilidad por dentro. Este tal vez sea el momento y el escenario y el rival apetecible para dar libertad a los extremos, en este caso interiores, que con Manuel Peleguini lo han hecho en otras etapas, van a tener muchísimo que decir por ahí. ¿Dónde está tal vez el punto defensivo que tenemos que tener en cuenta? Este Atlético de Madrid, desde estas zonas, es donde suele centrar mucho, normalmente a pie cambiado. Claro, tiene que ser un partido de mucha responsabilidad para los dos medios centros defensivos, cuando tiren los laterales, los que ayuden en estos espacios, entre Perró y Bartra, por ejemplo, tiene que ser Altimira, y entre Aitor y Llorente tiene que ser Cardoso. Un Betis que va a ir a por todos, así lo ha dicho Peleguini, un Betis muy ofensivo, pero un Betis que tiene que tener precaución a la hora de esos centros, y para eso nuestro doble pivote hoy tiene que estar muy concentrado. Bueno, pues a colgar balones, desde las bandas a la...